En el video de hoy gente, vamos a estar haciendo una review de un mod bastante interesante en el cual es para mi gusto el mejor mod de armas que existe actualmente en Minecraft. Estamos ante el mod más parecido a Call of Duty, con animaciones súper elegantes, súper suaves, gameplay, súper parecido entre comillas dentro de cada vez Minecraft, a Call of Duty. Primero que nada vamos a ver los crafteos que tiene este mod. A partir de ahora con este mod podemos hacer la pólvora. ¿Con qué crafteo? Con el que están viendo acá. 3 de carbón vegetal, 2 de azúcar y un pebernal. Esto nos va a dar 3 de pólvora, ¿ves? ¿Por qué ahora se craftea? Porque ahora la pólvora es más importante. Imagínense hacer una granja de pólvora, está muy roto. Aparte de este crafteo tenemos esta mesa. Esta mesa es donde se surge la magia. Por ejemplo, acá tenemos la M4A1 Carabine, donde necesitamos 38 de hierro, 6 de lapiz lazuli y 8 de madera. Y las más básicas, las pistolas, que esta igual es 16 de hierro. Pero, ¿cómo se craftea esta mesa de crafteo, Baus? Se craftea de la siguiente manera. 3 de tronco de roble, hierro a los costados y un bloque de hierro en el medio. Y te sale la Gunsmith Table. Pueden ver, la pueden poner. Aunque está muy bokeada, la verdad. Ya que este mod está en fase beta. Pero bueno, ahora sí, podemos pasar directamente a las armas. Como les dije, esta es la arma más básica. Pueden ver como cuando corro, la animación que tiene. Cuando disparo es esto. Incluso también tiene este tipo de cosas. El mod trae este tipo de cosas para practicar y así recarga. Y si se lo preguntan, efectivamente este mod puede romper vidrios. Lo cual no es novedad. Otros mods de armas también lo pueden hacer. Pero bueno, está curioso. Está curioso que lo haga, ¿no? Acá tenemos también la Deagle 50. Acá todo eso no hay masión. God. También están los rifles de asalto. Que son estos cuatro que ven acá ustedes. Están los Snipers. La Machine Gun y la Bazooka. La Bazooka hace daño en área. Lo cual está bastante épico. La Machine Gun. La Sniper. La otra Sniper que pega a esta. Pueden ver en la parte de acá abajo. En la parte de acá abajo. Cuánto daño hace. 70 de daño. Esto mata. Esto mata todo. Literal. Ahora vamos más lento. Quiero tomar un ritmo más lento. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar los rifles de asalto que más me gustan. Vamos a empezar por la SKS. Entre comillas la más aburrida. Pueden ver cómo es. Si recargos es así. Incluso pueden ver que cuando yo disparo. No voy a mover el mouse para nada. Se lo juro. ¿Ven? Se mueve la cámara. ¿Cómo diría un español? Esto es la po... Pasemos a la M4A1. La M4A1 carabina. Suena así. Y recarga así. Es que esto es increíble. Este mote es increíble. De verdad. Tenemos esta arma que es como un MP5. Pero el rifle de asalto. Que es el que más daño hace de todos los rifles de asalto. Por ejemplo. Esta es la más débil. La que le sigue es la AK-47. Y por último esta que está muy rota. Pega 12 de daño. Por último de los rifles de asalto. Esta es la AK-47. La verdad. Esta es mi favorita. ¿Por qué? Por el sonido. Por las animaciones. Por todo. Miren el sonido. El sonido es impacto. Es como que te impacta. ¿Sabes? Es como un sonido de impacto. Así recarga. La recarga es God. El sonido de la recarga cuando hace... Increíble, hermano. Y tenemos la escopeta. Esta es la que escopeta recortada. Que literal. Dispara en ráfaga. Literal. Pum, pum. De una vez. Le doy un click. Pum. Bastante imprecisa. No la recomiendo sinceramente para un apocalipsis zombies. Porque... Diablo. Muy imprecisa. En cambio esta. Dios. Pum. 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 Bastante bien. Por último. Tenemos a la... Lo que viene siendo las armas SMG. Empezamos por la menos... La más aburrida. Aunque todas acá son muy buenas. Pero es la Vector. Por decir que es aburrida. No es aburrida para nada. De verdad. Es bastante bien. Así recarga. Increíble. Tenemos la UCI. Que la UCI... El sonido que tiene es bastante bueno. Por ejemplo. Véanlo. Increíble. Así recarga. Se le ve la bala incluso. Hermanos. Que esto es demasiado bueno. Miren. Miren como se le ve la bala. Se le ve la bala. Es que estos pequeños detalles. Los pequeños detalles. Son lo que hacen el mod. Increíble. La MP5. Que es mi favorita de todas. De todas las SMG. Primero. Porque tiene un montón de balas. Segundo. Porque es fácil de craftear. Y tercero. Porque es... Es buenísima hermano. Tiene de ráfaga. Y tiene de bala. Que ya lo vieron ya. Se puede cambiar el tipo de disparo que puedes dar. Puedes dar de uno. Automático. O de ráfaga. Pueden verlo a la derecha. Me quedé sin balas. Así que así. Recarga la MP5. Bien. Increíble. Vaus. Me parece bien. Un buen mod. Pero. Eso es todo. Ja, ja, ja. Primero. Es como recarga. O sea. Es que recarga. Es como un Call of Duty. Hermano. Call of Duty. Literal. Pero bueno. Si creyeron que eso eran todas las animaciones. Se equivocan. ¿Por qué? Porque si le damos a la H. Es como inspeccionar el arma en Call of Duty. Miren. Esto es un abuso. Esto es un abuso de mod. ¿Quién creó esto? Fíjense. Fíjense en esta zona de la pistola. ¿Cómo tiene física? Bing. No, no, no. Es un montón. ¿Quién creó este mod? ¿Quién creó este mod? Pero solo de ese boss. No. Cada arma tiene diferentes animaciones. Por ejemplo. La Vector tiene esta. Ok. Ahora la UCI. Ok. Por ejemplo. Tenemos las. La de las escopetas. Bien. A esta. Esta escopeta. Bien. Chequeen esto. Esto es un abuso hermano. Esto es un abuso. Pero de mal. De mal. Esta arma tiene una de las mejores animaciones. ¿Por qué? Porque tiene dos. Hay algunas armas. No todas. De este mod. Que tienen dos animaciones. Cuando tienen. El cargador va lleno. Tiene por ejemplo. Esta animación. Esto es un chiste. De verdad. Es que literal. Mira. Le da al botoncito de acá. Para que cuando mueve la pistola. No se dispare sin querer. Esto es un chiste. Que estos detalles hermano. Estos detalles. Si le vaciamos el cargador. Miren esto. No way. Pero se dieron cuenta. De que esta también. Tiene la misma animación. Por ejemplo. Vean. Vean. La animación. De esta. De la sniper. Es un abuso también. Que todo es un abuso. Miren. Chequeen esta. Básica. La verdad. Pero. Es que miren la animación. De esta arma. De esta. Miren. Hola. Ahora. Acá están las animaciones. Por ejemplo. La SKS. Cuando tú las descargas. Tiene una animación distinta. God. Y cuando la recargas. Y la inspeccionas. Es distinta. Cambia sutilmente. Pero sí. Igual esta. Vean. Si la descargo. Pueden ver. Increíble. A ver esta. A ver esta. Por último. La del AK-47. Ay. Amigo. Déjenme decirle. Que ese último golpe. Fue God. Fue con un clac. No. Eso fue increíble. Y si la descargo. A ver. Ja ja. Solo cambia el final. Pero igual. Queda God. Pasemos a otra sesión. La sesión de los pequeños detalles. Entre ellos. Tenemos que. Primero. El tipo. Literal. Cuando tengo el arma en la mano. Lo mueve. Por el peso del arma. Es que esto. Es que. Mira. 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 Es que. No. Otro pequeño detalle. Es que si yo cambio de arma. Fíjense lo que pasa. ¿Vieron? No es brusco. Es que. Eso fue una de las mejores cosas. Que pudieron actualizar. Desde la versión anterior. Vean que. No es brusco. Tiene como. Como que guarda el arma. Increíble. Ahora. Otro detalle. Alucinante. Que yo encuentro. De este mod. Es que cuando yo. Tengo un arma. Y tengo más armas. En el inventario. Y le doy a F5. Pues. Se ve que. Por ejemplo. Tiene esto en la espalda. Otra cosa que tengo que decirle. Es que. Si pasamos el ratón. Por encima de un arma. Te dice. El tipo de bala que necesita. El level. Que por cierto. Yo tengo entendido. Que las armas. Mientras más matas. A mod. Sube de nivel. Y creo que sube de daño. No sé. Creo que es así. Pero yo tengo entendido. Que es así. Tenemos distintas cosas. Distintos accesorios. Tiene distintas cosas. Por ejemplo. ADC Timex. Menos practicar recoil. Y menos horizontal recoil. Por ejemplo. Si tú te pones esto. Tienes menos recoil. Y es más fácil. Disparar. Porque se va a mover menos el arma. Eso es lo que dice. Igual esto también. Vamos ahora. Si presionamos la Z. Que por otro efecto. Viene la Z. Pero tú puedes cambiarlo. Yo lo tengo en la N. Ven que entramos a este tipo de modo. En el cual se ve el arma. Y. Acá arriba. Te dice. El tipo de cosas que le puedes poner. Por ejemplo. Esto no lo puedes poner. Pero podemos ponerle una. Mira. Y también le puedo poner. Un silenciador. Más cartucho. Pum. Podemos ver acá. Y si yo lo recargo. Dice que tengo 13 de balas. Cosa que antes. Si lo quitamos. Solo tengo 8. Así que está bastante bien. Pueden ver como es el arma. Teniendo. Los accesorios. El silenciador. Y. Este es el tipo de sonido que hace. Y podemos ver. La mira. Increíble también. La verdad. Y ahora es así el arma. Podemos ver como es. Muchas balas. Muchas cosas. Muchas armas. Mira. Increíble. Y suena así. Y. Fíjense que ahora es mucho más fácil de controlar. No lo. No sé. No sé. No sé si lo pueden notar. Pero ahora. Lo controlo mucho más fácil hermano. Otro detalle alucinante que encuentro de las armas. Es que. Literal. Miren lo que hago. ¿Qué es esto? Resulta que acontece que puedo literalmente recargar apuntando. Ya sinceramente me queda poco de hablar mucho. Ah. Si es cierto. Pues. Gente. Pasamos de esto. A esto. No voy a mover mucho la cámara porque se va a petar y va a mi computadora no la soporta. Por eso. Por eso mismo yo tenía dos chunks. Porque quería mostrarle los shaders. Resulta ser de que este mod soporta los shaders. ¿Eso qué quiere decir? De que los. Algunas armas tienen un reflejo. Obviamente no es acá RTX. Y no te va a dejar deslumbrado. Pero. Pues tiene un reflejo sutil. Y le afecta a la sombra. Si no me equivoco. Eso es todo lo que abarca este mod. Espero que les haya gustado el video. Y sin más nada que decir. Mis vacas. Júguense. Bañense. Y léan un libro.